Miércoles era ese día, platiqué con Oemí Ella me pidió un favor, él le apartara un cedí Pero no me imaginaba lo que a ella le iba a ocurrir El jueves por la mañana, Noemí a Gloria le habló A preguntarle el horario, porque ella se le olvidó Sin pensar que en ese día, esto fue lo que pasó Fue por la ciento setenta, donde todo esto pasó Dando vueltas y más vueltas, su tajo quedó volteada Y Noemí dentro de ella, pues venía de Candelaria Los equipos de respaldo, también los que la auxiliaron La llevan al aeropuerto, y desde ahí la volaron Llevándola al Paso, Texas, donde la hospitalizaron Noemí en ese accidente, sufrió de varias fracturas En el cráneo y en su cuello, y también en su columna Pues todo esto lo sufrió, en tremenda volcadura Le damos gracias a Dios, Noemí se recupera